¡Vamos a aprender con mucha diversión! ¡Hay tanto que aprender que querrás gritar ¡Lip-Pi! ¡Hey! ¡Miren dónde estoy! ¡Estoy en una juguetería! ¡Wow! ¡Tantos juguetes! ¡Creo que deberíamos ver los juguetes y aprender los colores de ellos! ¡Como este! ¡Wow! ¡Mira estas pelotas coloridas! ¡Hay azul, verde, rojo, amarillo y morado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo amo esta juguetería! ¡Uh! ¡Hay rompecabezas! ¡Uh! ¡Y algunos de mis favoritos! ¡Un tractor de juguete! ¡Y es de color verde! ¡Wow! ¡Win! 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 ¡Gugugugugú! ¡Gugugugú! ¡Gugugugú! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y otro tractor! ¡actly! ¡Miss V 2! ¡gery! ¡Bien! ¡Este tractor es negro! ¡Wow! ¡Win! 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 Wow, más juguetes, como este bulldozer y es de color amarillo y la pala gigante que hay. Poner esto y tomar esta pala. Esta pala es de color verde y azul. Y ruedas naranja, no vi eso. Hey, ¿qué más tenemos aquí? Wow, un rústico. Wow, este rústico es de color amarillo. Ok, pongamos esto de nuevo en su sitio y veamos otros juguetes. ¡Oh, miren este! Este automóvil es color azul. Wow, tenemos animales aquí, como la vaca, que es blanca y negra, y un hermoso caballo marrón. ¡Miren esto! Un hermoso perro blanco. ¡Woof, woof, woof! ¡Woof, woof, woof! ¡Woof, woof, 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 woof! Pongamos todo en su sitio y continuemos para jugar un poco más. ¡Wow! Uh wooow, ¡un grandísimo camión monstruouuu! Wow! Wow... ¡¿A dónde fue!? Aquí está. Este camión monstruo es de color verde, morado, negro y un poco de rojo aquí arriba. Ok, ¿qué más tenemos? ¡Un grandísimo camión monstruo de nuevo! Este camión monstruo es de color rojo. Ok, creo que ya hemos visto bastantes juguetes en la jugu... ¡Un momento! ¡No podemos olvidarnos de este juguete anaranjado y brillante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Naranja! Ok, ahora creo que terminamos en la juguetería de aprender color... ¡Esperen! Tienen que ver esto aquí atrás. ¡Últimos juguetes! ¡Camiones de volteo! ¡Sí! Y son del color amarillo. ¡Wow! Y otro bulldozer, que también es de color amarillo. Ok. Bueno, esos son todos los camiones de construcción aquí y son de color amarillo. Bueno, ¡nos vemos! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Un juguete rosado! ¡Oh, hey! ¡Más juguetes! ¡Como este! ¡Es rosado! ¡Wow! ¡Y este! ¡De color rosado! ¡Oh, sí! ¡Este también! ¡Es de color rosado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira este equipo! ¡Este equipo es rosado! ¡Ey! ¡Wow! ¡Un peluche! ¡Y es de color rosado! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender cómo es mí! ¡Sí! ¡Estamos en Point Defiance Zoológico y Acuario en Tacoma, Washington! ¡Y hoy vamos a ver algunos animales impresionantes! ¡Vamos! ¡Tengo mi tarjeta de socio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Esto va a ser tan divertido! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Ella es Cindy! ¿Y qué tenemos aquí, Cindy? Es un arenque del Pacífico. ¡Uy! ¡Estamos a punto de alimentar a los pingüinos! ¡Vamos! 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 ¿Ven cómo nos acercamos muy agachados? ¡Debes mantenerte abajo! ¡Así ellos no se asustan! ¡Entonces, qué tipo de pingüinos son estos, Cindy! ¡Estos son pingüinos de magallanes! ¡Uh! Mucha gente cree que necesitan hielo y nieve. Pero estos chicos viven en Argentina y Chile, en un ambiente que es muy similar al de aquí. ¡Uh! ¡Argentina y Chile! Parece que les encanta nadar, ¿eh? Les encanta. Pasan todo el invierno en el mar. Pueden nadar muy rápido y tienen que nadar muy rápido para poder cazar los peces, que es lo que comen en el océano. ¡Uh! ¡Como estos! ¡Ci-chi-chi! ¡Wow! ¡Miren lo que es eso! ¡Es un oso polar! Y los osos polares son de color blanco. ¡Ese oso polar! ¡Sí! Se llama Boris y tiene 31 años. Boris fue rescatado de un circo, un circo itinerante en México. Y es muy importante tener hielo, así los osos polares pueden salir a cazar y atrapar focas en el Ártico. ¡Oh! Debemos ser muy conscientes de lo que le hacemos a nuestro planeta, así los osos polares pueden tener mucho hielo. ¡Wow! ¡Boris es tan bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven lo que es eso? ¡Sí! ¡Es un tigre! ¡Meow! Es un gatito realmente grande. En realidad es un tigre de Sumatra, para ser preciso. Y solo quedan alrededor de 300 en el planeta entero en estado salvaje. Así que, aquí en el zoológico y acuario Point Defiance, este tigre es un embajador. Bueno, ella es Sara. ¡Hola! ¿Y Sara, qué tenemos aquí? Él es Gonzo, y es un oso hormiguero que trepa árboles. Aquí en el zoológico y acuario Point Defiance, lo estamos entrenando para que sea parte de nuestro show teatral de Maravillas Salvajes. ¡Hey, Gonzo! Bueno, um... Entonces, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vas a ayudarme a entrenar a Gonzo para comer yogur de vainilla de un tubo. Así que, esto es algo que le va a encantar. Sosténlo a la altura de su nariz. Y él va a absorber el yogur de vainilla con su lengua súper larga. ¡Miren esto! ¡Miren la lengua de Gonzo! ¡Es tan larga! Por supuesto, en estado salvaje, Gonzo no comería yogur de vainilla, sino hormigas. Y tiene garras muy grandes que puede usar para abrir los nidos de las hormigas y montículos de termitas. Y luego, usaría su larga lengua para absorber esos insectos. ¡Oh, qué rico! Parece bastante sabroso. Sí. Gonzo ha estado cerca de gente toda su vida. Y cuando vino aquí por primera vez, comenzamos a entrenarlo para ser parte de este show. Así que, por eso se siente tan cómodo con nosotros aquí. Sí. Parece ser un oso hormiguero. Muy genial y divertido. ¿Cómo estás? Oh, bastante bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando algunas dietas para las suricatas. ¡Oh, suricatas! ¡Me encantan las suricatas! ¿Y qué más vas a hacer hoy? Iba a hacer un poco de enriquecimiento. ¿Quieres ayudarme? ¡Sí! ¡Excelente! Vamos a revisar la exhibición. Ok. ¿Qué es enriquecimiento? Enriquecimiento es darles opciones a nuestros animales. Cosas para hacer, cosas para jugar, como un patio de juegos. ¡Uh! Eso suena divertido. Me gusta jugar. Tenemos tres lecciones. Ok. Pongamos estas pelotas de wiffle y la pileta azul en la exhibición. Ok. Muy bien. Pelotas de wiffle, pileta azul. ¡Listo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este lugar! Esta es la exhibición y hábitat donde juegan las suricatas. ¡Uh! Ok. Como sea. Volvamos. Pelotas de wiffle, pileta azul. ¡Corre! Ok. Pongamos estas aquí dentro. Va a ser tan divertido ver a las suricatas jugar con estas pelotas de wiffle que estamos poniendo. Ok. La segunda. ¡Wow! Ok. Aquí vamos. Veamos qué más quiere que hagamos. Ok. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Qué más tienes para nosotros? Bueno, tengo más juguetes divertidos. Pongamos estos en la exhibición también. ¿Dónde debería ponerlos? Donde tú quieras. ¡Uh! Esto será divertido. ¿Dónde deberíamos ponerlos? ¡Vengan! ¡Vamos! Ok. Veamos. ¡Oh! Veamos. Creo que el amarillo debería ir... ¡Sí! ¿Ven esto? Pongámoslo justo ahí. ¡Ja! Y... ¡Uh! ¡Vengan aquí! Pongamos el rosa justo... De hecho, pongamos este justo aquí. Justo al lado del amarillo. Y... Este que es más grande y rojo. ¡Pongámoslo por aquí! ¡Síganme! ¡Vamos por ahí! ¡Oh! ¡Parece con la suricata! ¡Miren! Ok. Veamos qué más podemos hacer. ¡Vamos! Ok. ¿Eso es todo? No, Blippi. Ahora aumentamos la diversión. Agreguemos un poco de enriquecimiento alimenticio. ¡Uh! Aquí hay gusanos de la harina. Es como chocolate para ellas. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Yum! Así que, ¿dónde te gustaría que los ponga? ¿Sabes qué? Esparce algunos en las pelotas de Wiffle. Y si quieres poner algunos más en la exhibición, también puedes hacerlo. Ok. Es algo así como... Una búsqueda... Porque pondremos algunos aquí y luego esconderemos algunos para que los encuentren, ¿ok? Bueno. Separemos las pelotas de Wiffle. Y esparzamos algunos por encima de estas pelotas. ¡Uh! ¡Esto va a ser divertido! Ok. ¡Oh! Ok. Ok. Hay un poco más. Pongamos algunos aquí sobre la cornisa. ¡Mmm! Estos se ven deliciosos. Ok. Pongamos el resto aquí dentro. ¡Muy bien! Creo que estamos listos. ¿Ya terminamos? ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Dejémosla salir! Ok. Este es un camello arábigo y se llama Winchester. ¡Ah! ¡Los camellos arábigos se encuentran en África! Y si tienes tres años de edad y mides 36 pulgadas o más, puedes cabalgar camellos en el zoológico Point Defiance. ¡Son muy suaves! ¡Son muy suaves! ¡Wow! Estamos en el Centro Marino Discovery. Y este lugar tiene criaturas marinas fascinantes. Y de hecho, podemos tocarlas. ¿Ven? Pueden tocar, pero solo con un dedo. Ok. ¡Oh! ¡Miren estos aquí! ¡Oh! ¡Eso dio miedo! ¡Eso da miedo! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Aquí hay un caracol! ¡Hola! ¡Hola, pequeñín! ¡Oh! 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 ¡Miren esto aquí! Un dedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Se quiso adherir a mi dedo! ¡Vamos a ver un poco más de cerca! ¡Oh, miren qué grande es este! ¡Ok, listos! ¡Se sujeta del dedo y es tan suave! ¡Bien! Y ahora, por último, la estrella de mar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Son realmente duras! ¡Es genial! Y estas, de hecho, están vivas. Son criaturas marinas reales. No se mueven mucho, pero sí se mueven. Y muy lento. Creo que me encanta el laboratorio marino Discovery. ¡Sí! ¡Estamos en un carrusel! ¡Vengan! ¡Ey, caballín! ¡Esto va a ser tan divertido! ¿Ven? ¡Es un carrusel! Justo aquí. Este es el panel de instrumentos que enciende el carrusel. ¡Y yo tengo la llave! ¡Ok! Coloquemos la llave ahí. ¡Y! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren estos animales! ¡Sí! ¿Un caballo? ¿Una rana punta de flecha? ¿Algunos caballos más? ¡Oh, un oso polar! ¡Vimos uno de esos hoy! ¿Una cebra? ¿Vieron la cebra? ¡Un cerdo! ¡Uh! ¡Tigre! ¡Uh! ¡Un oso hormiguero! ¡Ok! Ahora creo que es momento de subir al carrusel. ¡Vamos! Pero primero tenemos que elegir nuestro animal favorito. ¡Y tenemos que esperar que se detenga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Cebra! ¡Mmm! No sé si quiero montar una cebra. ¡Veamos qué más hay! ¡Un caballo! ¡Un oso polar! ¡Ey, Boris! ¡Esto es tan divertido! ¡Ok! ¡Este animal! ¡Sí! ¡Es una rana punta de flecha! ¡Y yo voy a montar este animal! ¡Tengo que ajustarme el cinturón! ¡Y una vez que abrochamos esto! ¡Oh! ¡Tengo que aflojarlo un poco! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Estoy listo para montar! ¡Aquí vamos! ¡Ven! ¡Giramos y giramos! ¡Y también subimos y bajamos! ¡Wow! ¡Ey, caballito! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esta rana punta de flecha es de color amarillo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es tan divertido! Hay tanto para ver ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Oh, hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y estaba bailando! ¡Ja! ¡Pero está realmente caluroso afuera! ¡Desearía tomar un descanso! Bueno, no hay tiempo para descansos cuando estás bailando! ¡Oh! ¿Ven eso? ¡Es un carrito de paletas! ¡Y me encantan las paletas! ¡Creo que tú y yo deberíamos comprar una paleta! ¡Vamos! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Julia. ¿Quieres una paleta casera? ¡Sí! ¡Me encantan las paletas! ¡Qué sabores tienes! Este es cha-cha-cha. Tiene mango, piña y semillas de chía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso suena delicioso! Mango, piña y semillas de chía. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es muy delicioso! ¡Sí! ¡Me alegra que te guste! ¿Quieres ver cómo se hacen? ¡Sí! ¡Eso sería muy divertido! ¡Grandioso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a mi cocina! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es tan genial! ¡Gracias! Antes que nada, prepárate. ¡Miren esto! ¡Este es un delantal! ¡Aquí vamos! ¡Wow! Ok, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, estos son los ingredientes que usamos para hacer nuestras paletas. ¡Uh! ¡Parece un montón de frutas y vegetales! ¡Sí! ¡Azortaste! Usamos muchos superalimentos en nuestras paletas. Así que verás col y aguacate y espinaca y semillas de chía. ¿Qué es esto? ¡Este es un coco! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Un coco! ¡Qué bien! ¿Qué sabor estás haciendo? Ah, pensé que podríamos hacer Popeye. ¿Popeye? ¡Sí! ¡Perfecto! No sé por qué lo llamo así. No lo sé. ¿Por qué? Usamos espinaca. Ok. Pienso, está en la espinaca. Estaba haciendo una tanda antes y pensé que podríamos agregarla. Ok, entonces un poco de espinaca. ¿Y tú qué tienes? Fresas. Fresas. Y para endulzarlo usamos dátiles. ¡Oh, dátiles! Ok. Perfecto. Vamos para atrás. Ok. Aquí está la tanda que estaba preparando antes. ¡Oh! Miren esto. Perfecto. ¡Oh, se ve delicioso! Adelante, agrégala. Ok. ¡Adiós, espinaca! Y luego algunas fresas. ¡Oh! Y dátiles. ¡Qué rico! Ahora, lo que podría estar diferente de tu cocina es que aquí tenemos equipos grandes. ¿En serio? Estoy emocionado. ¿Estás listo? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Esa cosa es gigante! ¿Qué es lo que hace? Nuestra licuadora de inmersión. ¡Wow! La colocas adentro. ¡Wow! Y aprietas el rojo. ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Buen trabajo! ¿Entonces eso lo mezcla y convierte en líquido? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Se ve tan delicioso! ¡Bien! ¿Y ahora qué hacemos? Lo ponemos en nuestros moldes. Ok. Y voy a tomar mi jarra de aquí. ¡Oh! ¡Wow! Entonces son básicamente tres ingredientes todos mezclados para hacer un líquido delicioso. Ahora vamos a volcarlo adentro. ¡Oh! Debes asegurarte de que entre bien todo. ¿Agitarlo? ¡Sí! ¿Puedo? ¡Claro! ¡Bien! Aquí va un poco más. ¡Wow! Tenemos algunos trozos allá adentro. No hay problema. Hay un poco más. Ok. Y luego lo que necesitamos hacer es... Saquemos algunos trozos. Colocaremos nuestros palitos. ¡Oh! Sí, como los palitos de paleta. ¿Notaste que al comer una paleta las sostienes de un trozo de madera? Sí, eso es lo que acabamos de poner ahí. Por eso son tan prácticos. Ok. Y ahora los ponemos en nuestra máquina de paleta súper especial. ¡Wow! ¿Qué hace esto? Lo hace súper frío. Congela la paleta en 18 minutos. ¡Wow! Estoy muy emocionado. A mí me encantan las paletas. ¡Hey! ¡Miren eso! Lo pondré aquí. ¡Wow! Entonces, ¿está realmente frío ahí dentro? Sí. Está hecho de un líquido congelante especial para paletas. ¡Wow! No te diré todos mis secretos. Quizás más tarde. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, usualmente, cuando espero que las paletas se congelen, me gusta bailar. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¿Significa que están hechas? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Bien. Quitémosle el líquido para paletas. Ok. Dejamos secar. Muy bien. Voy a tomar este trapo. Así no los resbalamos. Eso no sería divertido. ¡Ok! ¡Sí! Tenemos que ponerlo en el líquido. Ok. ¿Y qué hace eso? Lo ablanda para que salgan bien. ¡Uy! Perdí una. ¡Ahí están! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El líquido de fruta es esta, ¿no? Como pelo. ¡Oh, oh! Esto es col. ¡Y la col es realmente deliciosa! ¡Ja! Y no le gustan los recipientes. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Bien. Pongamos estas de vuelta aquí. Así podemos continuar y ver qué tipo de frutas y vegetales tenemos. Como este. ¡Oh! Esto es tan pesado. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Esta es una sandía. Y las sandías son muy grandes y ricas. ¿Saben de qué color es la sandía por dentro? ¡Sí! ¡Rojo! Y afuera es verde. ¡Oh, ok! Solo algunas más. Bananas. Y... ¡piña! ¡Yum! Ok. Entonces, pueden ver que tenemos este cubo grande justo aquí y necesitamos poner todos los ingredientes aquí dentro. No podemos olvidarnos de las fresas. Empezaremos con ellas. ¡Aquí vamos! ¡Uh-huh! Ok. Esta col. ¡Uh! ¡Ja, ja! Pongamos un poco ahí. ¡Uh-huh! 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 ¡Ja, ja! Lo estamos haciendo muy bien. ¡Oh! ¡Manzanas! Ok. Podríamos poner la manzana entera. Pero creo que probablemente deberíamos rebanarla. ¿Alguna vez comieron una rebanada de manzana? Son tan deliciosas. Ok. Aquí está nuestro rebanador rojo de manzana. Así que lo colocamos justo en el centro, así. Y empujamos hacia abajo. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Esto es impresionante! Rebanamos las manzanas. Y ahora las retiramos. Y luego podemos colocarlas directamente en nuestro cubo. ¡Wow! Y no dejas pasar el... ¡Uh! ¡Ja, ja! Ok. Vamos a abrir la sandía. ¡Wow! Voy a ser muy cuidadoso porque soy un adulto con este cuchillo. ¿Listos? Ok. Aquí vamos. La cortamos por la mitad. Eso es. La damos vuelta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! Se ve tan deliciosa. Nuestras paletas van a ser muy ricas. Ok. Ahm. Tengo una idea. ¡Ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! De acuerdo. Tenemos algunas bananas. Las pelamos. Y aquí vamos. ¡Adiós, banana! ¡Uh! ¡Ja, ja! Y usaremos otra banana. ¡Ya! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Delicioso! Miren esto. Se ve delicioso o no se ve delicioso. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Y recuerdan que aprendimos qué fruta es esta? ¡Sí! ¡Es coco! De acuerdo. Son un poco difíciles de abrir. Pero vale la pena el esfuerzo. Tomemos el abrecoco. ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todo ese líquido! Solo quiero beberlo todo ya. ¡Oh! Ok. Lo pondremos en el cubo para... ¡La paleta! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Delicioso! Ok. Usemos este dispositivo para coco y saquemos algunos trozos de coco. Sí. Justo allí. Eso es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Aquí vamos. ¿De acuerdo? ¡Perfecto! Llevémoslo justo aquí. ¡Delicioso! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡La espinaca! ¡Justo aquí! ¡Uh! Y luego tenemos un montón de uvas. Usaremos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once uvas. De acuerdo. Y recuerdan, estos los usamos antes. Estos son dátiles. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Ok. No podemos olvidarnos de los limones. Tenemos tantos tipos de frutas y vegetales aquí dentro. Aquí vamos. ¡Wow! Ok. Tomemos estos y exprimamos un poco. ¿Han probado limón antes? Ok. Probemos un poco. ¡Wow! ¡Wow! Es muy ácido. Ok. Lavémonos las manos. Y por último, pero no menos importante, tenemos una piña. Cortamos la piña, justo así. Y ¿ven ese amarillo? ¡Se ve tan deliciosa! Después, tomamos esta herramienta para piña, la colocamos justo arriba y luego la giramos un poco. ¡Wow! Miren eso. Y luego, la retiramos. ¡Wow! ¡Miren eso! Y luego, la sacamos de esta manera. Y eso le va a dar un poco de agradable dulzor a estas paletas deliciosas. De acuerdo. Creo que eso es suficiente. ¡Miren! ¡Wow! ¡Es tan pesado! ¡Vamos ahí atrás! ¿Recuerdan el siguiente paso que hacemos? Sí. Ella nos enseñó que colocáramos el cubo justo aquí. Tomamos la gran licuadora. ¡Wow! Y licuamos. ¡Aquí vamos! ¡Wow! De acuerdo. Ahora está todo mezclado. Pero esperen un segundo. Necesitamos esta herramienta mágica. ¡Esto es un batidor gigante! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué bien! ¡Está agregando un poco de color! ¡Ja, ja, ja! Ok. Coloquemos esto aquí. Y luego, podemos traer esto arriba. Y tomamos esta jarra. ¿Lo recuerdan de más temprano? Necesitamos sacar un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muy emocionado! Ponemos un poco. Tomemos otra más. Ok. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Bien! ¡Wow! De acuerdo. Creo que eso es suficiente. Ahora agitemos. Ok. Sí. Estas van a ser tan ricas. Luego tomemos estos palitos. ¡Wow! Son un montón de palitos de paleta. ¡Ja, ja! Los colocamos justo aquí. ¡Oh! ¡Perfecto! Ok. Ahora necesitamos llevarlo a la estación de enfriamiento. ¡Ja, ja, ja! Aquí vamos. Lo dejamos aquí. ¡Wow! ¡Lo hicimos! De acuerdo. Ahora, ¿recuerdan lo que tuvimos que hacer más temprano? Esto llevará un tiempo. Así que vamos a bailar mientras esperamos. ¡Vamos! Acabo de escuchar un ring. ¡Claro que sí! Las paletas deben estar listas. ¡Vamos a mirarlas! ¡Woohoo! Muy bien. ¡Wow! Estoy tan emocionado. De acuerdo. Bien. Tenemos que escurrirlas. Quiero ver los ingredientes que usaste. ¿Yo también? ¡Wow! Bien. Relajadas. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mírenlas! ¡Oh, oh, oh! Mis dos colores favoritos. Sí. Mírenlas. Azul y naranja. ¿Las probamos? Sí. ¿Te gustan? Están deliciosas, Blippi. ¿Sabes qué? Deberías llevarlas afuera y venderlas. ¡Grandioso! Ok. Intentemos vender algunas paletas. ¡Paletas! ¡Paletas! ¿Quién quiere una paleta? ¡Ja, ja! Me encantan las paletas. Y fue muy divertido aprender cómo hacer paletas con ustedes en la tienda Mom & Pub en Costa Mesa, California. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, ¡hasta luego! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi!